Baby No digas nada y déjate llevar Baby Hace tiempo que nos tenemos ganas No perdamos el tiempo Que solo se vive una vez Aprovecha el momento Y matemos de una vez las ganas Matemos de una vez las ganas Solo es tu que yo Baby Matemos de una vez las ganas Matemos de una vez las ganas Baby, está todo bien Conmigo te vienes De noche nos vamos Directo del club pa' mi casa Yo cerqué con cautela lo miraste a él Me diste tu guasote escrito en un papel Entra el labio me dijiste tú te vas conmigo Sonreímos y nos fuimos Susurraste a mi oído dame eso de ahí Pídeme lo que quieras hoy yo estoy pa' ti Baby, hoy quiero ponerte crazy Así Apriétame a la pared Envuélveme en tu piel Así Mueve se pare Apriétame a la pared Envuélveme en tu piel Mami Y esta noche te va a dar Matemos de una vez las ganas Matemos de una vez las ganas Solo es tu que yo Baby Matemos de una vez las ganas Matemos de una vez las ganas Probarte y darte Enséñame toda tu pose Te busco después de la doce Con una botella de roce Probarte y darte No digas nadie déjate llevar Baby Hace tiempo que nos tenemos ganas No perdamos el tiempo Que solo se vive una vez Aprovecha el momento Matemos de una vez las ganas Matemos de una vez las ganas Solo es tu y yo Baby Matemos de una vez las ganas Matemos de una vez las ganas J.L.I. Matemos de una vez las ganas Tony Brozy Matemos de una vez las ganas Dream strong record Matemos de una vez las ganas Matemos de una vez las ganas Tenan allora hold día la vez las ganas Matemos de una vez las ganas T